Alguien a quien no han acosado es Alejandro Camacho y él compartió lo importante que es para él el tema del cuchicuchi en la noche, en la intimidad con su pareja. Y es viernes. Con un beso de amor, Alejandro Camacho confirmó que está saliendo con su amiga Teresa, a quien conoce desde hace más de 30 años y quien tiene muy buenas referencias del actor. Siempre, siempre muy buen amigo desde que nos conocemos, muy linda persona. Muy buen hombre, muy buen ser humano. No, es la verdad. ¿Quién soy yo para decirte lo contrario? Aunque para el famoso en las relaciones de pareja existen prioridades, además del lado romántico, ser buen hombre y buen ser humano. Sí, pero además el sexo es muy importante. O sea, hay que ejercer diario, pues las que puedas, ¿no? Yo de uno por uno. ¿Pero sexo tradicional o si de repente experimentar un poquito más? No, pues de todo, ¿no? Depende de tu estado de ánimo, ¿no? Porque, pues hay veces que uno está más inhibido, ¿no? Y hay veces que... Depende, ¿no? De el estado de ánimo de las personas, pero creo que es importante tener relaciones sexuales y relaciones amorosas y relaciones amistosas que siempre deben ser llevadas con cariño, con falta de respeto, con respeto. Y vaya que ha experimentado. La vida es tan corta, pasan tantas cosas, nos pueden pasar cualquier cosa en cualquier momento, entonces pienso que hay que pasarla muy bien. ¿Qué piensas, por ejemplo, del bollerismo, de pronto del intercambio de parejas? Mira, cuando tú no habías nacido, porque eres muy joven, yo ya había practicado todas esas cosas. No es nada nuevo, o sea, los swingers y todo eso ya... Ya fue, ya fue. ¡Bravo! ¡Es lo máximo, Camacho! Oye, Pepe Rendón, incómodo como reportero, preguntando fuerte, Camacho se expandía en sus respuestas, Pepe se seguía metiendo, pero fue maravilloso. Bueno, pero la onda swingera y demás, mira, cuando tú no nacías, yo ya lo había hecho. ¡Ándale! Es la experiencia que los años te dan, ¿no? Claro, claro. Y es un tipo encantador, Camacho. Pero ya ves cómo dice también, depende de cómo estés en algunos momentos, ¿no? De cuando tienes ganas o no, tu estado de ánimo. Bíbido, claro. Tu estado de ánimo, si quieres algo mucho más convencional o algo ya mucho más arriesgado. Lo mismo, no sé cómo seas tú en ese sentido. Pues es que, fíjate que ahorita iba a dar una plática de la intimidad con mi esposa, pero yo creo que no es el momento. Pero cuando cuesta el respeto es más padre, ¿a poco no, Juana? Yo siempre he dicho que el sexo salvaje es mejor que el tiernecito. Ay, sí, no, qué aburrido. Mi amor, te amo. No, espérate. Ponte cochina, ponte cochino. Ay, qué padre. Ay, es lo que es mejor. Aguanta, me gusta más. Yo pienso, ¿no? Pues acá está, Michelle. Hay que respetar al señor Michelle. Y al cochino. Pero, pero, no, pero, tú vas a decir una cosa. Al puerco, al barrano, ¿eh? Uy, sí, no, no, y me salen unas palabras que, bueno, mejor luego les platicaré. Con unos vinos. Michelle. Sí, yo no soy de salud. Pero en temas más serios. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.